Shadow Man es un videojuego de terror lanzado para las plataformas Nintendo 64, Playstation, Dreamcast y Microsoft Windows en 1999. Shadow Man está basado en una serie de cómics con el sello Valiant Comics, empresa fundada por Game Shooter, creador original de Shadow Man, que ha hecho trabajos para DC Comics y Marvel, tales como el personaje Karate Kid hecho para DC Comics, y haber participado en cambios radicales a héroes de Marvel Comics, como Capitán América, Iron Man y Thor. Además de haber sido el noveno redactor jefe de Marvel Comics, el desarrollo de Shadow Man estuvo a cargo de Iwan Entertainment o también llamado Acclaim Studios Austin, también responsable de otros títulos como South Park o Turok. Los desarrolladores a cargo del proyecto fueron Simon Phipps y Guy Miller. Miller trabajó en distintas empresas tales como Rare, donde trabajó en numerosos títulos para Nintendo NES y Super Nintendo, incluyendo la serie de juegos Battletoads. Después pasó a trabajar para Acclaim Studios como manager creativo para el primer juego de Tomb Raider. Luego empezó a trabajar para Iwan Entertainment, que se convertiría en Acclaim Studios. En el 2000 se unió a Electronic Arts como director creativo para la franquicia de juegos de Harry Potter, para finalmente retirarse de la industria de los videojuegos en diciembre del 2008. Por otra parte, Simon Phipps también trabajó para Core Design antes de entrar a Acclaim Studios y co-desarrollar Shadow Man y Shadow Man Second Comic, que esta fue la secuela del primer juego. Y también en el 2000, Simon se unió a Electronic Arts como responsable principal del diseño de la saga de juegos de Harry Potter. En enero del 2009, trabajó en GoldenEye 007 para Nintendo Wii, y tras terminar el proyecto, volvió a Electronic Arts para trabajar en el diseño de multijugador de Need for Speed Most Wanted. Más tarde, dejó a Electronic Arts para unirse en el 2014 a una pequeña empresa indie llamada Three Fields, donde pudo volver a sus raíces de codificador, artista y animador de videojuegos. Según Acclaim, Shadow Man es el primer hombre de color protagonista de un videojuego. En 1994, Acclaim compró Valiant Comics por 65 millones de dólares. Su objetivo era hacer videojuegos de los personajes más populares de dicho sello. Dos años más tarde, en 1996, reiniciaron por completo el Valiant Universe y lo rebautizaron como Acclaim Comics, con el propósito de modificar muchas propiedades para hacerlas más adaptables a los videojuegos. Y gracias a esto, pudimos ver grandes juegos como Turo, Shadow Man y Armorines. Ahora, con este reinicio del universo de Valiant, teníamos nuevas historias de los personajes. Específicamente de Shadow Man, al cual le cambiaron totalmente su aspecto y su trama original inventada por Ian Shooter, y que ahora había sido escrita y modificada por Garth Ennis e ilustrada por Ashley Wood. Ambos, grandes figuras en el ámbito. En este nuevo reinvento del personaje, la historia parte con Mike Leroy, un estudiante universitario que se convierte en esclavo de Agnetha, o también llamada Mamanetti, una sacerdotisa voodoo que implanta la máscara de las sombras en su pecho. Con la máscara ardiendo dentro de su caja torácica, Mike se convierte en el hombre de las sombras, un asesino con el poder de tomar almas y viajar a Deadside, o la zona muerta en español. Un lugar donde todos sin excepción van cuando mueren, una dimensión sin vida, sin esperanza, sin absolutamente nada, donde las almas estaban atrapadas para siempre por un infinito infierno. En la aventura nos desarrollaremos en varios sitios, de los cuales se encuentran Nueva Orleans, Londres, Nueva York, la prisión de Gardel y la vasta zona muerta. Shadow Man era un guerrero voodoo inmortal que porta la máscara de las sombras cuyo único propósito durante miles de años ha sido proteger a los vivos de las amenazas de la zona muerta, donde se alberga el mal y el caos, y en esta ocasión le toca a Mike Leroy ser el portador de la máscara de las sombras. Esto es solamente una sinopsis de lo que a continuación voy a decir, porque si queremos entender mejor el personaje de Shadow Man, tengo que empezar por hablar de su vida como Mike Leroy antes de convertirse en Shadow Man. Mike Leroy era un estudiante universitario de 32 años que fracasó en su vida, y terminó en el Bajo Mundo de Nueva Orleans, donde se acodeó con el alcohol y el juego. Mike también tenía una familia que trataba de alejar de esta situación, por lo tanto se vio obligado a trabajar de taxista en la ciudad de Chicago. Su vida era una monótona y aburrida rutina al volante. Sin embargo, una noche su vida cambió y dio un giro radical cuando uno de sus tantos pasajeros fue asesinado atrás del asiento del taxi que él manejaba, dejando una suma de dinero de 20.000 dólares. Mike, ante la situación por la que su vida estaba pasando, no dudó en tomar dicha cantidad de dinero y volver junto con su familia a Nueva Orleans. Este dinero que había conseguido no lo tardaría en despinfarrar. Pero Mike no sabía que aquel hombre asesinado en su taxi era obra de la mafia local, pronto, corrió la noticia de que aquel taxista se había quedado con el dinero que el hombre había dejado. Como era de esperar, la mafia pronto localizó a Mike y comenzó a amenazarlo de muerte para que devolviera los 20.000 dólares más intereses. Así que Mike, desesperado, tomó la decisión de acudir a un Bokor, una especie de brujo vudú, para que éste lo protegiera. Pero poco después, la mafia, en vista de que no iba a recuperar su dinero, no dudó en acribillar el coche donde viajaba él, sus padres y su hermano menor, Luke. El auto salió de carril, desbordándose desde un puente y toda su familia falleció. Pero inexplicablemente, él había sobrevivido. Tras despertar de un coma sin ningún recuerdo, el Bokor volvió a aparecer ante él y tomó a Mike como su esclavo. Eso de aquel ritual que le había practicado, y trabajaría de sicario para él bajo el nombre de Cero. Pero más allá del velo, una poderosa sacerdotisa vudú llamada Nettie, que aparentaba 20 años pero que en realidad tenía siglos de edad, ya que su alma solo habitaba el cuerpo de una pobre chica que se involucra en sus planos. Esta sacerdotisa vudú ya había escogido a Mike como el próximo Shadow Man, así que Nettie termina enfrentando y sometiendo al Bokor, derribándolo por matones a sueldo y apoderándose del Wile at Heart, un bar que se encuentra en el barrio francés de New Orleans. En el cómic, este bar se muestra como base de operaciones de Mike y Nettie, y es una referencia a la película de David Lynch, Wile at Heart. El Bokor lo usaba como guarida, ahora sería propiedad de Mike y Nettie. Además de esto hay otro lado de la relación que existe entre Nettie y Shadow Man. Shadow Man debe involucrarse románticamente con Nettie de forma regular, dándole sus poderes de la sombra para mantener su forma juvenil. Aunque increíblemente poderosa, Nettie no puede viajar a Deadside o Zona Muerta, el Reino de los Muertos, razón por la cual necesita a su asistente Hauntie, pero particularmente al Shadow Man, un guerrero vudú que puede cruzar entre mundos y pelear en Deadside por ella. Hauntie fue una desafortunada víctima de un secuestro cuando regresaba de un pub a altas horas de la noche en su ciudad natal Dublín. Al pasar por la universidad, un grupo de estudiantes incursionando en un experimento oculto lo secuestró y sacrificó como parte de un ritual. Hauntie habría sido condenada a una eternidad en Deadside si no hubiera sido por Mamá Nettie, quien le habló del otro lado del velo y convenció al hombre de que se uniera a ella para hacer sus ojos y oídos en Deadside. Su recompensa sería la de un cuerpo nuevo y la oportunidad de vivir de nuevo. En la aventura, Hauntie está en Deadside protegiendo las puertas de Médula, la entrada al mundo de los muertos, esperando a Shadow Man. Su papel es reforzar y aclarar los consejos que da Nettie. Nettie implanta en el pecho de Mike Leroy la Máscara de las Sombras, una máscara hecha de hueso unida por sus costillas y una magia vudú. Todos los demás Shadow Man, incluido Jack Boniface que fue el anterior Shadow Man, llevaban la máscara en la cara, pero Mike Leroy tiene la máscara cosida en su pecho porque los poderes vudú de Nettie se habían debilitado y ella tuvo que tomar atajos. Debido a este tecnicismo, Mike es esclavo de la máscara, pero puede usarla para canalizar sus poderes de la Shadow Gun, para derrotar a los enemigos de la zona muerta y evitar que entren en la tierra de los vivos. Uno de los precios que Mike tuvo que pagar para convertirse en Shadow Man es el de recuperar sus recuerdos. Debido a esto, él se siente culpable por la muerte de su familia, especialmente por la muerte de su hermano, Luke, el que guarda su oso de peluche para usarlo como vínculo para viajar a través del velo entre la zona viva y la zona muerta. Este viaje es posible gracias a la máscara de las sombras. Solo Mike puede usar el oso para viajar porque los poderes de vudú de Nettie no se lo permiten, o podría morir, ya que no tiene una máscara de las sombras propia. Como enemigos principales en la historia tenemos a los cinco, asesinos en serie, también conocidos como eralos del apocalipsis, o simplemente los cinco, son los ejecutores de legión, un demonio que causa estragos en el mundo de los vivos. Todos son asesinos en serie y psicópatas que se convirtieron en demonios eternos. Como dato interesante, también se dice que los cinco es una clara referencia a los jinetes del apocalipsis. Todos tienen su símbolo y ocupan un lugar en la estructura de la profecía. Además de esto, el equipo de desarrollo toma influencias de películas como Seven, la escala de Jacob y el silencio de los inocentes. Estos asesinos son Marco Cruz, Milton Pike, Avery Max, John Pierce, conocido como Jack el Destripador, y por último tenemos a Víctor Batriacán, Marco Cruz, llamado el Rippo Man, por la policía, debido a su modo superando y de entrar a las casas de las personas bajo la apariencia de un agente de recuperación, y así aprovecharse de sus víctimas. También trabajó como DJ durante un corto periodo de tiempo antes de ser encarcelado en la cárcel del condado de Gardel. Un dato interesante es que el aspecto de Marco Cruz está inspirado en el personaje de Max Caddy, interpretado por Dover De Niro en la película El Cabo del Miedo de 1991. Marco es el más extravagante de los asesinos en serie, Los Cinco, con su talento para la música disco, vestimenta elegante y no parece tomar nada en serio en comparación de los demás. Como todos los otros asesinos en serie, Marco también tiene su propio tema musical que suena cuando Shadow Man pelea con él. Es una pista que solía tocar Marco cuando era DJ. Además, hay un secreto de la versión de PC llamado modo disco, que cambia toda la música del juego al tema musical de Marco con Shadow Man, vistiendo ropa de Marco y luces de arcoíris de fondo. Milton Pike, o también llamado Video Nasty Killer, por enviar grabaciones a la policía de sus crímenes. También sirvió en la guerra de Vietnam y en las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. En 1991, Pike fue arrestado por asesinato. Más tarde, escaparía matando a dos agentes en el proceso. Su paradero permaneció desconocido durante los siguientes cuatro años. Entre diciembre del 95 y 96, asesinó a nueve víctimas más y envió seis cintas de video con su símbolo a los agentes de policía estatal. En estas cintas, Pike filmó cómo persiguió y asesinó salvajemente a sus víctimas. Milton volvería a ser encarcelado luego de enfrentarse en un tiroteo contra agentes del FBI y sería puesto en custodia en la cárcel de Gardel, Texas. Es donde se le puede encontrar en el juego. Avery Max, conocido como el asesino de mejoras en el hogar, debió a su modo superante de cortar el suministro eléctrico de los hogares de sus víctimas antes de desecharlos en la oscuridad con un par de gafas de visión nocturna. Parte de su modo superante es dejar el cráneo de un canario con un poema escrito enrollado en el interior de las escenas de sus crímenes. Avery Max está inspirado en Buffalo Hill, asesino visto en la película El silencio y los inocentes, un asesino que usaba gafas de visión nocturna y hacía trajes con la piel de mujeres. Y a su vez, Buffalo Hill está inspirado directamente en la adolescencia y vida de Ed Game, el caníbal de Wisconsin, debido a la madre posesiva y obsesiva, quien dio origen a uno de los más temibles homicidas de la historia americana. John Pierce, basado en el infame asesino en serie y la vida real de la era victoriana, conocido solo como Jack el Destripador. El juego comienza con una escena en 1888, año de los asesinatos del Destripador, en una alcantarilla por debajo de Londres, donde Legión aparece ante Pierce y lo convence para cometer suicidio con el fin de cruzar a la zona muerta y diseñar el asilo, un lugar para todos los individuos degenerados como él. Allí permanece hasta 1999, cuando regresa a la zona viva y comienza a matar de nuevo, utilizando la abandonada estación de Downstreet del metro de Londres como su escondite. Dicha estación está basada en una estación real de Londres que fue cerrada en 1937 y que había sido utilizada por Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Los artistas de Acklein viajaron hasta la ubicación y trataron de recrearla lo mejor posible para el videojuego. Victor Batrakian, nacido en Ginebra, Suiza. Este es el líder de los cinco, conocido como el Rey Lagarto. Victor era un estudiante bastante brillante y al final de su educación tenía un doctorado en psiquiatría forense. Era un médico general con licencia. Fue entonces cuando comenzó a asesinar a sus ancianos pacientes después de convencerlas de que le dejaran grandes sumas de dinero en sus testamentos. A medida que aumentaba la temperatura en Europa, Victor utilizó documentos falsificados para obtener una tarjeta verde e inmigrar a los Estados Unidos. Una vez más, comenzó sus asesinatos burlándose de las autoridades con cartas firmadas, el Rey Lagarto. Pero finalmente fue capturado, juzgado y condenado por sus crímenes en los Estados Unidos. Victor Batrakian, está basado en el Dr. Aníbal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, en El silencio de los inocentes. Y por último, tenemos a Legión, el villano principal y jefe final del juego. Nunca se dice exactamente que es Legión, aunque se da a entender que es el demonio más poderoso de Deadside. Este se refiere a sí mismo como nosotros. Utiliza mucho la frase porque somos muchos. También son utilizadas como una especie de mantra por los cinco. Legión aparece como un hombre un tanto extraño con un chaquetón gris, pantalones de rayas moradas y una camisa amarilla brillante. Sin embargo, lo más perturbador de todo es la boca de Legión. Parece sangrar constantemente. Legión es responsable de reclutar a los cinco asesinos en serie e implantándolos con las almas oscuras para que los hirone en la zona muerta, construyendo el asilo y creando su ejército inmortal para limpiar al mundo. Legión es un ser compuesto de muchos espíritus malignos dentro de él, razón por la cual se refiere a sí mismo como nosotros y también porque sigue pronunciando la frase porque somos muchos. Durante la aventura tendremos que viajar al mundo de los vivos y de los muertos, recorrer grandes túneles y zonas ocultas para recolectar todos los objetos del juego que están exparcidos por todos los mapas. Conforme vamos consiguiendo diferentes armas, podremos regresar a los mapas y hacer backtracking a acceder a zonas que antes no podíamos. La aventura no es lineal y tiene un toque plataformero en ciertas zonas, especialmente en los templos de sangre de los Loa, donde podrás hacerte con los tatuajes llamados Gat. Estos tatuajes te dan ciertas habilidades tales como nadar en lava o caminar entre carbones encendidos. Los templos donde se encuentran los Gat son exactamente tres y están custodiados por las hermanas de sangre, unos demonios bastante difíciles de vencer. Los nombres de los templos son los siguientes, tocador del templo de fuego y aquí podremos conseguir el Gat tocador para poder agarrar el fuego sin quemarse el desfile del templo de la profecía, donde podremos hacernos con el Gat caminar para caminar sobre carbones encendidos y por último el templo de sangre naiga para adquirir el Gat para nadar que nos permitirá nadar entre lava. Los Gats son las marcas sagradas en los juicios por las hermanas de sangre como protección del fuego elemental. Una vez conseguidos los tatuajes se conectan unos con otros con líneas rojas en el cuerpo de Shadow Man entre sus brazos, hombros y espalda. Como un dato interesante decir que las paredes del mundo de los muertos están hechas con fotos digitalizadas de enfermedades cutáneas reales. Además, en la aventura se pueden usar distintas armas pero el arma principal de Shadow Man es la Shadow Gun y a su vez esta es la representación del arma de Mike en la zona viva. Su diferencia radica en el hecho de que Shadow Man tiene el poder de canalizar el poder de su máscara a través de él y en lugar de disparar balas normales la Shadow Gun literalmente concentra el poder de la muerte en la máscara y desata una destrucción espectacular en forma de espectros aulladores destrozando a sus víctimas antes de dejar sus almas atrás. Cuantas más Dark Souls obtiene Shadow Man más fuerte de su fuerza vital lo que también hace que la Shadow Gun sea más fuerte. Además, hay diferentes armas que iremos recolectando así como artefactos de vudú. Decir que esos artefactos existen en la vida real ya que hay distintos tipos de vudú en el juego. Este se basa en una mezcla del vudú haitiano y el vudú de New Orleans por su clara referencia a los minietos. El objetivo principal de la aventura es obvio evitar la profecía que Nettie predijo e ir por los cinco además de recolectar las Dark Souls que en total son 120. Los antiguos intentaron destruir estas poderosas almas hace mucho tiempo pero no pudieron hacerlo ya que el poder de las Dark Souls les sirvió como inmortalidad. La mayoría si no todos fueron sellados en Gobi y hago una pausa para explicar qué son los Gobi. Los Gobi son contenedores que las hermanas Loa habían usado para sellar las Dark Souls en la antigüedad de modo que ninguna forma de maldad pudiera usarlos por sí mismas es decir Legión sellado por el vudú más poderoso ni Bokor ni Nettie habían podido abrir los Gobi no como Shadow Man Mike puede abrir un Gobi y finalmente el resto de ellos con un simple disparo de la Shadow Gun. Legión ya había poseído cinco de estas almas para el presente almacenándolas en varias áreas del asilo cinco de las Dark Souls ya habían sido colocadas en los cuerpos de los cinco haciéndolos inmortales cuando Shadow Man absorbe cada Dark Souls fortalece su poder vudú y la cantidad de poder que puede usar con la Shadow Gun y ya por último el objetivo final es derrotar a Legión y así evitar que la profecía se cumpla por otra parte en aquellos tiempos de la era de los 32 y 64 bits era común que nos topáramos con juegos que usaban la técnica de niebla esa técnica consistía en reducir la distancia de visión en juegos en donde solo podía haber cierta área de la zona para así aumentar los frames y a su vez en muchas ocasiones este sistema entorpecía los entornos 3D un claro ejemplo son los títulos de Turok y Turok 2 que sufrían bastante de este problema en especial el primero así que el estudio de Iguana se propuso a crear un motor gráfico específicamente para Shadow Man que resolviera el problema del efecto niebla así que con este propósito se creó el motor gráfico Vista y gracias a esto Shadow Man pudo ofrecer unos muy buenos niveles mejores notables en efectos de luz mejores modelos de personajes y animaciones que lo convirtieron en uno de los títulos más atractivos de su época por otra parte para la Nintendo 64 se aprovechó el uso de la Expansion Pack que constaba con 4 megabytes extras de memoria en Playstation no ya que sufría un bajón de frames bugs y pixelación las versiones más potentes para desempeñar mejor este videojuego eran las de PC y Dreamcast ya que tenían un hardware superior y mostraban efectos de luces más vívidos y modelos de personajes con mayor cantidad de polígonos en cuanto a la música del juego Shadow Man nos mostró un audio verdaderamente escalofriante durante la aventura y especialmente en momentos claves de la historia acoplándose muy acorde al tema esotérico y ocultismo que este tiene además del doblaje español que estuvo más cuidado que el de la media de títulos por aquellos años inicialmente se habían planeado las cinemáticas al estilo de Super Mario 64 pero los desarrolladores terminaron optando por tirar esa idea a la basura y se animaron a crear escenas realizar tomas y planos gracias a esto el juego consta con hasta una hora de audio de diálogos para mala suerte los usuarios de Nintendo 64 no se tuvieron que conformar con el doblaje original acompañado de subtítulos para diferentes idiomas entre ellos el español y eso es decir mucho ya que ni siquiera iba a existir la obra de diálogos en el cartucho hasta que a claim se tomó el trabajo de expandir la memoria que contenía el juego así que el tamaño del cartucho se multiplicó de 128 megabytes a 256 con esto pudieron incorporar toda la obra de diálogos y es que como ya dije en uno de mis videos el problema de memoria es uno de los defectos de la Nintendo 64 no por haber optado por los cartuchos sino por los compact discs como Playstation habiendo dicho todo esto como podrán darse cuenta Shadow Man recibió buenas críticas por parte de los medios y por parte de los jugadores con su poderoso motor gráfico buenos efectos de luz grandes mapas que explorar buena trama ambientación muy cuidada es por eso que en el 2002 salió una continuación de Shadow Man exclusiva para Playstation que se llamó Shadow Man Second Coming sin embargo esta no estuvo al nivel de su predecesor y fue bombardeado con críticas no muy buenas y mencionar que la duración de este título con suerte alcanzaba las 20 horas y a comparación de las 70 horas que el primer título tenía la diferencia era enorme modificaron muchas cosas tales como el aspecto del personaje y ciertas características del juego como los objetivos principales y en vez de recolectar Dark Souls debíamos de recolectar Códices entre muchos otros cambios que no fueron muy buenos que digamos mi opinión personal este título debió haber sido de un solo lanzamiento y finalizarlo siento que a veces fuerzan mucho las cosas buenas porque les dan buenos resultados y hacen secuelas que no están al nivel de sus predecesores por el simple hecho de que la historia no tiene un arco argumental que le dé para más es mejor cerrar los títulos con una buena historia y dejarlos ahí antes de arruinarlos un claro ejemplo es Sekiro Shadows Die Twice es un título espectacular lleno de pura arte y con una historia que acaba ahí mismo si le hicieran una continuación dudo que estuviera al nivel de su primera entrega ya sé que siempre menciona a Sekiro en mis videos pero es que es uno de mis juegos favoritos de Shadow Man debo decir que tuvo muy buena recepción por parte de los jugadores que tuvieron la suerte de tenerlo en sus dispositivos el juego no era apto para todo el público ya que como podrán notarlo es un juego para adultos y resulta que en aquella época no había tanta diversidad de edades entre los jugadores la edad media era entre 10 y 15 años por decir mucho y el juego a pesar de que era bueno no corresponde a mentes de esa edad al menos no en todos los casos así que en mi opinión es un título muy bien logrado sin embargo lanzado en una época equivocada ya que muchas personas no jugaron este videojuego a pesar de tener la oportunidad y es que era muy macabro y a su vez creo que por eso no tiene la fama que este merece aunque si es algo popular el juego pudo haber sido más exitoso aún el título a pesar de haber vendido 2 millones de copias no se compara con los 8 millones de copias que alcanzó The Legend of Zelda Ocarina of Time eso sin decir que para comprender bien la historia de toda esta trama tenías que haber leído los cómics ya que todo el trasfondo de la historia en su mayoría no está en el juego aparte que como ya dije el juego es tenebroso esotérico y escalofriante el público de aquella generación de videojuegos en la mayoría de los casos con suerte superaba los 15 años así que el juego no iba a ser comprendido y además muchos no lo iban a querer jugar por el terror que este causaba yo a un claro ejemplo de que en aquel entonces no comprendí del todo ese título y había muchas cosas que no entendí hasta que años más tarde me decidí a investigar y entendí mucho de lo que en aquel entonces no llegué a comprender el juego es un trabajo bien hecho en todo sentido tiene referencias icónicas y una trama con bastante trasfondo si la decisión de sacar este título hubiera sido tomada años más tarde yo estoy seguro que el juego hubiese tenido muchísimo más público que en aquel entonces es una lástima porque el juego es magnífico y grande en su género y siento que merece más de lo que tiene un Shadow Man en esta época sería todo un éxito lamentablemente nadie está interesado en rescatar este título y es que su compañía desarrolladora Klein se declaró en bancarrota desde septiembre del 2004 y con ella se fueron al cementerio muchas entregas muy buenas como lo serían Turok y Shadow Man si creciste en los 90 seguro te sonarán estos juegos sin embargo hace mucho salió una versión remasterizada de Shadow Man que no creó ningún impacto significativo y yo creo que el motivo es que el juego así justamente como está estructurado no puede competir con títulos de esta generación aclaro que si lo jugaste en aquella época el remaster te va a encantar por sus mejores gráficas y la auténtica mejora en sus controles pero si no como jugador nuevo te puede resultar algo tosco en sus controles y en sus gráficos tal vez no te llame mucho la atención ya de por si es un juego que en su momento pasó un poco desapercibido pues en esta generación aún más con toda esta tecnología que hay ahora y es que seamos realistas gran parte de los jugadores y no es que la mayoría buscan videojuegos que estén gráficamente por las nubes no lo consideran un buen juego pocos jugadores se enfocan en detenerse a ver el trabajo que hay detrás de cada juego en su historia en su desarrollo o en qué está inspirado muchos directamente no le dan la oportunidad a títulos que pueden ofrecer bastante pero quizás visualmente no atraen tanto de primera instancia y dejan a un lado todo esto si gráficamente no está a la altura creen que simplemente no es bueno y la verdad es que es un poco decepcionante esto porque los gráficos no hacen a una buena historia o un buen videojuego si influyen no voy a decir que no pero no lo determina con este mensaje quisiera llegar a más gente y tratar de hacerles ver que un videojuego puede ofrecerte muchas cosas una buena historia y a veces hasta mensajes o moralejas que te dejan pensando independientemente de los gráficos que este tenga hay que darle la oportunidad a juegos como estos y no sean tan cerrados en este sentido Shadowman es sencillamente un juego que puedes disfrutar bastante y si le das la oportunidad su trama es verdaderamente única y original y su versión remasterizada ofrece mejores texturas y controles muy cómodos y modernos por otra parte no hay que perder la esperanza nunca estoy casi seguro que en algún momento este videojuego puede resurgir de lo más profundo de la zona muerta y traernos todo un espectáculo en una versión de remake lo importante es que aunque seamos pocos los que tienen en cuenta esta entrega de 1999 el juego aún no muere del todo tanto así que hay una versión de un fan hecha con Unreal Engine de Shadowman y la verdad que luce alucinante simplemente ver este pequeño corto te da esa sensación de aquel entonces la experiencia de sentir el miedo en un videojuego pero no cualquier videojuego uno viene hecho y que de verdad da miedo y bueno este es el videojuego más largo que he hecho hasta ahora si el video te gustó te agradecería que me dieras un like muchas gracias si llegaste hasta el final yo soy Walter y esto es Proyecto Videojuegos